Buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al vídeo de hoy que es un haul de cositas de Navidad. Bueno, llevo ropa, llevo decoración, llevo adorno, llevo, bueno, pues un poquito de todo. Así que si no queréis perderos nada, no os mováis de ahí y dentro vídeo. Bueno, pues voy a comenzar por primar. Lo primero que voy a enseñar van a ser las prendas de ropa. Llevo una camisa para Carlos, un jersey de Navidad y un jersey para mí. Yo es que cada año me tengo que comprar un jersey. A veces tengo dificultades para elegir porque me gustan todos, pero bueno, siempre hay uno que destaca por encima del resto y en esta ocasión de primar pues me he traído este. Es súper, súper bonito. Es en color rojo, pero el rojo este Navidad súper chulo, así muy vivo. Y es que lleva unos detalles preciosos. Mirad, lleva por aquí estos apliques que van así como en ganchillo, que son de muérdago, lleva por aquí un Papá Noel, el lacito con el cascabel, bueno, en realidad no es cascabel, es una campanita. Por aquí lleva árbol de Navidad, un bastón de caramelo, que sienta súper bien, favorece mucho. Es una talla S, como podéis ver ahí. Y el precio ha sido 16 euros. En realidad, los jerseys de primar estaban yo creo que casi todos a 16 euros. Esto es súper suave, así muy gustoso. No sé si sacará bolas, pero bueno, yo como tengo mi máquina hasta de quitar bolas y pelusas de los jerseys, que se quedan como nuevos, pues vamos, tampoco es algo que me preocupe mucho. Y ya os digo que este jersey me ha encantado. A mi hija no le compré jersey porque es que no le gusta. Ella dice que con los que tiene le sobra, que no quiere más. Así que bueno, me compré yo ese para mí. Le traje este a Carlos, que es muy bonito. Es así de color beige, pero con motitas así como jaspeadas de diferentes tonos. Es muy calentito también, así gordito, muy suave. Y veis que lleva aquí pues varios dibujitos que van así bordados. Lleva etiqueta porque ya lo ha estrenado, ya que lo utilicé para hacerle las fotos de estudio de Navidad. Pero bueno, me acuerdo perfectamente lo que vale, la talla 7-8 y el precio son 12 euros. Está bastante bien y ya os digo que es así muy calentito y a él le encanta. A él sí que le gusta todo esto de Navidad de ropa. Y también para Carlos llevo esta camisa de color beige con motivos de Navidad. Lleva reino, muñecos de nieve, pingüinos, papá Noel. La verdad es que está muy graciosa. Lleva la pajarita, aunque tengo que confesar que esta no es la que llevaba. La que llevaba era negra, estaba súper mal hecha, se le quedaba torcida. Y como la necesitaba para las fotos, como os digo, porque esta camisa tampoco lleva etiqueta. La talla 6-7, pero no lleva etiqueta y de precio yo creo que eran 9 euros, si no me equivoco. Bueno, pues eso, que no me gustaba la pajarita que llevaba, así que se la he hecho yo. Compré lazo de este, no es el típico de raso, es este que lleva así como rayitas, que tiene más cuerpo. Le compré esta cintita así más finita para pasársela por el cuello. Y luego este un poquito más ancho para hacerle la pajarita. Pero vamos, que no ha costado nada. Luego le he puesto un poco de goma por detrás y ya está. Bueno, pues yo esta camisa se la puse con un pantalón, con tirantes. Estaba guapísimo. Si puedo, por aquí os dejo alguna imagen. Y la verdad es que me gustan mucho las camisas que traen así para niños. Bueno, la ropa de niña también me encanta. En su día le compraba muchas cosas a mi hija. Pero como ahora ya no necesito ropa de niña, pues yo me fijo en la de niño. Y eso, que traen unas cosas muy monas. Y las camisas de niño, la verdad es que están muy graciosas. Son así, bueno, pues con el toque navideño, pero un poquito de arreglar. Y como son niños pequeños, bueno, pues no lo veo a lo mejor orterillo, como si fuese una camisa para mi marido. Porque mi marido, este tipo de camisa, ya os digo yo que no se la puse. Bueno, por aquí os enseño un par de cositas más de ropa de Navidad para Carlos. Bueno, en realidad, esta sudadera de Navidad no es. Es con mikis, que a él le encantan los mikis. Los colores son navideños porque, bueno, el fondo de la sudadera es color rojo. Y luego lleva los mikis con la bufanda en rayita verde y roja. Pero es que a Carlos le gustan mucho los mikis y al verla digo, bueno, pues seguro que le gusta. Es de felpita por dentro. Y esta han sido 7 euros. Y también me traje este jersey, que me parece monísimo, es totalmente diferente al otro. Viene con galletas de jengibre, arbolitos de Navidad, copitos de nieve. Y de precio, igual que la sudadera, 7 euros. La verdad es que a Carlos le encanta toda la ropita así de Navidad. Y la sudadera, como os digo, en un principio la vi así navideña. Pero ahora, fijándome bien, digo, si es que en realidad no lleva nada de Navidad. Pero bueno, mejor así. Se la puede poner todo el invierno. Bueno, pues esto sería lo de ropa. Y ahora ya vamos a pasar con decoración. Aprovecho este vídeo para decir que el otro día os subí un vídeo en el que os hago un tour por las tiendas de Peco, Primar y Zarajón. Todo de artículos de Navidad, con los precios. Ahí vais a ver muchísimas más cosas que en el haul de hoy. En el vídeo de hoy, bueno, pues veis algunas cositas que me he comprado yo para mi casa. Pero evidentemente no lo puedo comprar todo. Pero en ese vídeo tenéis un montón de ideas de regalos, de decoración, de inspiración para Navidad. Así que por aquí arriba os lo dejo por si queréis ir a verlo. Bueno, lo primero que os enseño de Primar son estos dos cojines preciosísimos. Que son, bueno, como veis, con colores típicos navideños, el rojo y el verde. La base del cojín es en color beige. Y es que es una preciosidad de cojín. La parte de detrás es de terciopelo verde. Pero un verde así apagado, un verde abeto. Y la verdad es que, bueno, cuando lo vi dije, estos no se pueden quedar aquí. Son preciosísimos. Van todos bordados, llevan por aquí también bolitas del muérdago. Bueno, de cada una de las esquinas le salen estos pompones rojos. Bueno, estos se llaman pompones. O son madroños, ¿no? Porque los madroños son las arbolizas. Bueno, no sé. Bueno, los estáis viendo. Son así bastante frondositos. Y es que son, de verdad, muy, muy bonitos. Llevan el lazo aquí en terciopelo rojo. Estos dos cojines son para combinarlos con otro que me traje de Peco, que veréis ahora a continuación, en color verde, que también le va muy bien. Y estos cojines tienen un precio de 14 euros. Tanto en Primar como en Peco o en Zarajón tienen fundas para cojines, pero no viene el cojín completo. Aquí sí, ¿eh? Aquí viene con el relleno y todo. Además, viene así bastante mullidito. Aquí os enseño un par de cajas de cascabeles. Son adornos para el árbol en color dorado. Lleva 12 unidades, valen 5 euros. Hacen un montón de ruido. Bueno, pues estos cascabeles los he comprado porque este año me apetece volver a la decoración tradicional, de color verde, de color rojo, porque en los últimos 3-4 años estoy poniendo el árbol de Navidad de color champán y color rosa, bueno, tonos rosados y color champán. Y la verdad es que me apetece volver a lo de siempre, a mi árbol de Navidad. Y lo que pasa es que el año pasado, cuando saqué la decoración, me di cuenta que unos cascabeles que yo ponía para esta decoración estaban muy feos, se habían hecho así como ennegrecidos, así que al verlos aquí en Primar, pues he comprado dos cajas. Llevan 12 unidades cada uno, valen 5 euros. Para colgar del árbol, como veis, no lleva el típico hilo de este de bola de color así como dorado muy chillón, sino que lleva una cintita de organza así muy finita, en color dorada clarita. Y bueno, pues eso, esto es para volver a la decoración roja, que estoy con la manía, que luego a lo mejor no lo hago, pero claro, como ya me he comprado los cojines y eso, por mi intención, es volver a los tonos rojos, verdes y eso, los típicos navideños. La decoración en color champán y tonos rosas me encanta también, es muy bonita. Lo que pasa es que bueno, llevo ya, pues eso, varias semanas dándole vueltas, digo no, este año vamos a cambiar. Oye, como tengo ahí las dos decoraciones, pues cada año puedo poner una. Y bueno, eso, que ya ha llegado el momento, pues ya os lo dejaré por aquí, pero bueno, mi intención es esa. Voy a enseñar algo que no es de Navidad, pero que me ha arrepentido. Es una corona, yo quería una corona para la puerta de Navidad, esa fue mi intención cuando fui a primar. Lo que pasa es que luego vi esta de aquí. Como veis, es otoñal, no es de Navidad, es preciosa, porque lleva aquí las calabazas, el tecido pelo así color beige, las hojitas son muy bonitas, las piñas, bueno, me parece una preciosidad de corona. El precio, lo enseño por ahí, son 18 euros. Pero, ¿qué pasa? Que eso, que yo fui con la intención de la corona de Navidad, al final vi esta y es que la vi mejor opción en aquel momento porque dije, a ver, la decoración de Navidad, la, por muy pronto que la quieras poner y mucho que tardes luego en quitarla, como mucho, como mucho, a lo mejor un par de meses, mes y medio, ya os digo yo que yo a dos meses no he llegado nunca. Entonces dije, jolina, es que pena llevarme una corona de Navidad para tan poco tiempo. Entonces pensé, yo por ejemplo, cuando pongo la decoración de otoño, a lo mejor a finales de septiembre, primeros de octubre, la tengo todo el tiempo de otoño e invierno, bueno, en Navidad sí que cambio algunas cosas, pero luego sigo con la decoración de otoño, que para mí también es de invierno. Entonces hasta que no llega luego la decoración de primavera, verano, pues yo lo tengo puesto, entonces son varios meses, así que dije, pues me voy a llevar esta porque eso, porque le voy a dar más utilidad, la voy a tener durante más tiempo y la voy a disfrutar más. Pero ¿qué pasa? Que ahora viendo todo de Navidad, pues claro, me he puesto a probar las cosas y no me termina de convencer porque yo ya estoy visualizando mi casa de aquí a una semana o dos que quiero ya empezar a poner el hilo de Navidad y digo, pues como que no me va a gustar la corona esta. Entonces no sé si guardármela para luego y comprarme otra o directamente devolverla, no tengo ni idea. El caso es que me gusta mucho, mirad, por la parte de detrás os enseño que lleva una base así como de ramitas finas y la cuerdita para poderla colgar y la verdad es que es una corona muy bonita y también pienso, si la devuelvo, igual luego me arrepiento. Así que bueno, yo creo que me la voy a quedar, pero para después, ya cuando quite la decoración de Navidad y cuando vaya a primar otra vez, pues esperemos que queden coronas de Navidad y me traeré la de Navidad. La verdad es que tengo una que es muy sencilla, es blanca así de pelito con un lacito rosa, pero lo que os digo, si este año la decoración que quiero poner no es en tonos rosas, pues es como que me va a desentonar mucho, ¿no? La corona blanca con el lacito en rosa. Entonces, bueno, pues no sé, yo os la quería enseñar igualmente ya que la tengo aquí porque en realidad es una corona preciosa y por 18 euros me parece que está muy bien. Bueno, pues hasta aquí sería lo de primar. Ahora voy a enseñaros una cosita que me compré en Zalajón, que no es de decoración de Navidad, pero bueno, lo quería enseñar, que es casualmente para el mueble que tengo aquí detrás, la vitrina. Mira, son unos tiradores de porcelana en color así blanco roto con un poquito de dorado envejecido. La verdad es que son muy bonitos. Y es que esta vitrina es de Ikea, me la compré un par de años o por ahí y los tiradores que lleva, bueno, pues ya los podéis ver ahí, son sencillos de madera. Y ya llevaba tiempo que quería cambiarlos, así que bueno, pues me he comprado estos de Zara. A ver, lo voy a sacar para enseñaros. Lleva dos unidades, el precio es de 3,99. Y la verdad es que me parece un tirador monísimo. Mira, es así en forma de flor, bastante gordito. Y la verdad es que creo que con simplemente este detalle la vitrina me va a cambiar un montón. Además, estoy también con la manía de ponerle cortinillas porque bueno, pues eso, tengo cosas ahí a veces, cajas y tal. Y la parte de arriba la tengo un poco más organizada y más presentable. Pero la parte de abajo a veces pues la tengo así un poco más con cosas que no me gusta que se vean. Y he pensado en ponerle cortinilla. De hecho, ya me compré unas varillas de estas precisamente para ponerlo en la puerta, para fruncir la cortinilla. Me lo compré en Leroy Merlin. Así que ahora me falta encontrar un visillo mono que me guste y ya le pongo los tiradores nuevos y se me queda la vitrina súper cookie. Ahora voy a pasar con Peco. En Peco, como os estaba comentando, compré este cojín en color verde. Súper, súper bonito también el de lana, de punto de lana. Aquí lleva estos, no sé, iba a llamarlo también pompones, como he dicho antes, pero en realidad estos serían madroños grandes, ¿no? O volar de estas de lana. Bueno, el caso es que el cojín es así rectangular, es súper bonito. El de detrás es de terciopelo verde, que en realidad, bueno, lo podéis poner por la parte que más os guste o por la parte del terciopelo o por la parte del punto. A mí me gusta la parte del punto. Promoción valía 15 euros y me ha costado 10. Eso sí, solamente estaba este. Y tengo que confesaros que estaba hecho polvo. Estaba lleno de enganchones, estaba lleno de bolas, estaba fatal. De hecho, cuando pasé por caja se lo dije a la chica. Digo, ¿qué pasa si luego me llevo el cojín y no me gusta y lo quiero devolver? Digo, es que claro, igual me pone y luego pega, pero yo ya me lo llevo así. Y me dice la chica, no, te lo voy a poner aquí en el tique por si acaso no decides quedártelo, que no tengas problemas, evidentemente. Claro, yo llevo luego un cojín que parece que viene del vertedero. Y dice la chica, yo necesito saber que ya te lo has llevado así, así que me lo apunto en el tique. Pero mirad, con mi máquina Quita Pelusas, pues se me ha quedado impecable. Los dos o tres enganchones que llevaba se los he metido. Y bueno, se ha quedado el cojín impecable. Es súper bonito. Y mirad, con los cojines de Primark combina súper, súper bien. La verdad es que me ha encantado este cojín, me parece súper bonito. En Peco también le compré este set de gorrito de cocina y delantal a Carlos, porque ya sabéis, las que me he seguido hace tiempo, que le encanta cocinar, le gusta mucho ponerse en la cocina conmigo, ayudarme a hacer cosas. Y pensé que le haría ilusión y la verdad es que le ha encantado. Lleva, como veis, el delantal así en estampado, como podéis ver aquí, con el bolsillito, el gorrito de chef. Y la verdad es que está muy gracioso. No sé si había de menos talla. Aquí me pone 3-6 años, que yo lo cogí sin darme cuenta de que llevaba talla, pero me estoy dando cuenta ahora. Y el precio es de 4,50. Así que si tenéis en casa mini chef y también le gusta ponerse delantal y todo eso para ayudaros, pues nada, este set de cocina está muy gracioso. Este farolillo me pareció monísimo. Este es de Peco, el precio es de 5 euros. Había de otros modelos, de otros colores, estaba también en blanco, en negro, en vez de llevar la vela adentro, que por cierto se enciende y ya le he puesto la pila, mirad que mona. Bueno, pues los otros llevaban como abetito, nieve, eran diferentes. Este lleva la velita con el muérdago y la verdad es que me ha parecido muy mono. Esta vela de aquí, que aunque no tiene los tonos que os estaba diciendo, más bien lo contrario, me pegaría más con la decoración que os digo de otros años atrás, así en tonitos rosas, pero es que es una vela preciosa. Nos la compramos, mi madre y yo. Como veis, lleva la parte de abajo de vidrio, con todo lo que son así hojitas y ramitas en tonos rosas y verdes. La vela que lleva dentro es de tres mechas. Huele súper bien. Y luego la tapa en dorado, pues le da un toque súper, súper bonito. Vale, cinco euros. Y es que es monísima, de verdad. Además, para hacer así un regalo, me parece un detalle súper bonito. Y es que es una vela de verdad preciosa. Por aquí os enseño un par de mini latas de galletas danesas, galletas de estar de mantequilla. Bueno, ahí las podéis ver. Son bastante más pequeñas que las que suelen vender, pero es que las cajas son preciosas. Me encantan estas cajas de lata, así con los dibujitos de Navidad. Tenían varios modelos y estas también nos llevamos mi madre y yo las dos. Y también se llevó para mis hermanas. Era precio uo de este que lo ponen así en un palé o en un frontal de ahí de la tienda. Y estaban a 1,90. Bueno, pues llevo este de Papá Noel con el trineo y también este de Papá Noel con el saco, los niños y, bueno, el árbol de Navidad de fondo. Son cajas súper bonitas que cuando te terminas de comer las galletas, bueno, pues las puedes utilizar para meter otras galletas. Y aquí os enseño, que ya la he abierto, me he comido una y tengo que decir que están buenísimas, pero buenísimas. Estas cajitas de galletas para esta época también me parecen ideales para hacer un detalle, un regalo. Pero aún así, a pesar de que me he traído esas dos latas de galletas, pues también me he cogido esta lata más grande. Bueno, mirad, las pongo aquí para que las comparéis. Esta yo diría que es más grande del tamaño habitual de cajas de galletas y esta, claro, es más pequeñita. Por lo tanto, bueno, pues veis la diferencia, ¿no? Pero bueno, igualmente me la he traído porque me parece súper bonita. También había de diferentes modelos. A mí me gustó esta en color verde con los motivos así en tonos rojos y todo eso que os estaba diciendo. Y esta caja tiene un precio de dos euros. La típica caja de esta hermética que puede meter aquí magdalena, galletas, pastas, todo lo que quieras. Lo cierra, que se queda súper bien cerradito, sin aire. Y bueno, eso, que me ha parecido monísimo. Por aquí llevo un par de estropajos, que es algo que no, vamos, no se me hubiese ocurrido comprar nunca, pero los vi y me hicieron gracia. Y he cogido este de Papá Noel, este de Elfo. El precio es de 50 céntimos y eso. Pues que como estaban bien de precio y con la tontería, digo, bueno, pues me llevo uno de cada. Mirad que es el billetero más bonito en color dorado. Y es que yo tengo uno, así con este mismo diseño, pero es de madera, que me gusta mucho. Es el que utilizamos siempre en casa, pero siempre que tengo que poner la mesa así, bueno, pues en Navidad o en algún evento, digo, el ser billetero este de madera no me gusta. Es muy funcional, es muy cómodo. Lo tengo un montón de años, pero ya os digo que no me gusta cuando pongo la mesa así un poco más arreglada. Así que al ver este empeco que vale tan solo 3 euros y me ha parecido con un diseño tan bonito y tan elegante, digo, pues oye, me lo voy a llevar. Y lo mismo sirve para la época de Navidad que para cualquier evento, cualquier celebración que quieras hacer en casa fuera de lo que son las fiestas navideñas. Y ya por último de Navidad os enseño por aquí este Elfo de Papá Noel que, bueno, está haciendo una cantidad de travesuras impresionante. Bueno, es el típico Elfo revoltoso, bromista que cuando por las noches estamos todos durmiendo pues va haciendo cosas por la casa y cuando te levantas, bueno, pues los niños, claro, se quedan sorprendidos con las fiestorias que han hecho. Y resulta que aquí tenemos al Elfo Carlos. Mirad, viene personalizado. Este lo he comprado en una tienda local pero lo venden en muchísimos sitios. También lo podéis encontrar por internet. Y bueno, es que el jersey que lleva también vino con el regalo porque este fue un regalo del cumpleaños de Karia. Aparte, en super chita, con su bolsita y Carlos, claro, como dice que tiene frío pues se lo ha querido poner. Las manos llevan velcro para que se pueda agarrar bien y hacer sus travesuras tranquilamente. Y bueno, pues eso, que Carlos se lo pasa a pipa cada mañana cuando se levanta. Vamos derecho a saber dónde está el Elfo y a ver qué es lo que ha hecho esa noche. Bueno, pues eso, que hasta que venga Papá Noel lo vamos a tener aquí de invitado haciendo sus travesuras, su broma. Me encanta ver la cara de Carlos cuando ve al Elfo en determinadas situaciones en cara a mitad o en cualquier sitio. Y él siempre dice ¿y cómo ha podido subir ahí? ¿y cómo ha podido llegar hasta ahí? Si yo no puedo. Digo, ah, es que el Elfo de Papá Noel es mágico. Yo ahí os lo dejo como idea. Ya os digo que se lo van a pasar pipa y a Carlos le ha encantado. Y el precio del Elfo fueron 8,50 más... Creo que fue 1,50 grabarle el nombre. O sea, 10 euros. Y el jersey creo que fueron 3 euros, si no me equivoco. Había un montón de ropita diferente que eso luego se lo podéis ir comprando como un complemento para eso, para que ellos lo vistan y lo den vista. Bueno, esto de aquí es de Ikea. No es de Navidad, aunque también podríais ponerlo en la decoración de Navidad. Pero bueno, no es un artículo de Navidad como tal. Es una lamparita de sobremesa. Esta, la referencia la tenéis ahí, Arts Tip. Ya sabéis que los nombres de Ikea pues son un poco difíciles de pronunciar. Bueno, pues es el mismo modelo que yo tengo en mi dormitorio de matrimonio en las mesillas. Pero esta, en vez de ser en color plateada, es en color dorada envejecida. Bueno, esta lámpara la he comprado para el recibidor, para la entrada. Y es que resulta que, bueno, a ver si os subo ya por fin el vídeo, que no termino de estar convencida con la decoración. Entonces, hasta que no tenga la decoración ya definitiva, pues no os puedo grabar el resultado final. Y como he estado dándole varias vueltas a ver qué lámpara ponía al final, esta, que era en un principio la que más me cuadraba, pero no la quería poner igual porque, bueno, la tengo también en la habitación y tal, al final le he dicho, digo, si es que es el modelo que más me gusta, principalmente porque no necesitas tener el cable con el interruptor fuera, sino que lleva la cadenita para poderla encender. Y claro, es que a mí el cable se me queda por detrás del molde zapatero que me he puesto y no me gusta, pues, tener que estar tirando cada vez que quiero encender, escondiendo el cable cada vez que termino de encenderla. Entonces, esta es la mejor opción. Ya que es una lámpara que encendemos a diario, que le damos mucho uso y siempre la tengo encendida. Así ya cuando se hace de noche, siempre me gusta tener un puntito de luz en la entrada porque tengo el pasillo muy largo y es como que la entrada, si la veo muy oscura, pues no me gusta. No me acuerdo, creo que han sido 30 euros, 29,99 o 29,95, más los gastos de envío que creo que fueron 3,90 o 3,95. Pero bueno, eso, que era el diseño de lámpara que quería, así que aunque no sea de Navidad, bueno, pues igualmente os lo dejo por aquí. Ya montar, os la enseño ya montada porque mirad cómo viene, viene todo así. Esto es muy sencillo, simplemente, bueno, pues tirarle del cable, ajustarlo todo, enroscarlo, y bueno, eso, que ahora os la enseño, ¿vale? Familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable, que hayáis cogido ideas, que os haya inspirado y sin nada más que añadir, pues aquí me despido. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos prontito en el siguiente vídeo. ¡Mua!